Quiero dejar con ustedes a nuestra presidenta, la doctora Dolores Martínez Amilpa, quien dirigirá unas palabras a ustedes. Pues muy bien, les agradezco a los amigos periodistas. Muchas gracias. 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 Y la operadora de teatos, la operadora de hoteles jalapaquichalacas. Se privatiza, se privatiza para hacer un buen negocio. Sin embargo, al cabo de los años チャmanos da un centavo de ganancia y que nos hereda deudas fiscales. Solo basta con acercarse a la historial de los contrastes de los contratos mercantiles que el IPE celebró con el gobierno del Estado, prestándole dinero de la reserva técnica. Ese historial muestra que el dinero no regresó, no regresó el capital, tampoco regresó los intereses. Y no hay que hurgarle mucho. Esta administración, en 2019, presentó un informe, su primer informe, y ahí da evidencias de que en 2016, para el pago de obligaciones, se retiró de la reserva técnica más de 1.200 millones de pesos. Y está bien, la ley, la 287, le permite disponer del dinero de la reserva técnica para el pago de obligaciones, pero esa misma ley le obliga, en el artículo 100, a devolver ese dinero a la reserva técnica. Nosotros hemos presentado esas evidencias. Nosotros hemos demostrado que en el IPE se cometieron delitos, que en el IPE ha habido abuso de autoridad, ha habido incumplimiento de un deber ilegal, ha habido peculado, ha habido coalición. Nosotros hemos presentado pruebas, pruebas, que muestran, y que esta justicia no nos ha llegado. Oiga, perdón, pero precisamente, si precisa, ¿cómo están, cómo van, qué les falta, si les han pagado, si no les han pagado? Esta, han pagado, han pagado, efectivamente, nos han pagado puntualmente. Pero estos son tiempos de combatir la corrupción, estos son tiempos de que el IPE sea un objetivo importante de esa lucha contra la corrupción. ¿Y cómo está actualmente el IPE, entonces? Nosotros en la Fiscalía le pedimos a la Fiscalía que haga uso de las herramientas que el COPIPER le ha proporcionado. Nosotros, desde antes de la pandemia, le presentamos a la Fiscalía una solicitud para que nos indique en qué estado se encuentra la averiguación previa. Y hasta el momento no hemos recibido la respuesta. Nosotros sabemos que hay una voluntad política por combatir la corrupción. Nos ofrecieron una disculpa pública por la agresión del 2015. Bien, pero ¿estamos dispuestos a colaborar para combatir esta corrupción? Esta corrupción es un cáncer que daña, que se expande. Hemos sido testigos de que se expande. Hemos sido testigos de que la corrupción mata. Y los tiempos son buenos. O sea, los tiempos, el día de hoy, en el IPE hay una buena administración. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque lo que nos preocupa es el futuro. Y si no rompemos esta mancuerna de la impunidad y de la corrupción, seguiremos arriesgándonos a que este pasado se replique. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero una justicia que se precie de serlo, debe de procurarla y debe de impartirla. Nosotros no avizoramos en el horizonte del IPE mecanismos de un cambio estructural, porque lo que el IPE necesita es un cambio estructural. Cambio estructural para tener una representatividad auténtica, una representatividad legítima y una representatividad renovada. Estamos bien, estamos bien, pero el futuro, el futuro está muy cercano. Entonces, nosotros lo que pedimos es este cambio estructural en el IPE que nos permita transparentar aún más las finanzas, que nos permita controlar el buen manejo de sus recursos. Y no nos sentamos a esperar que nos den las soluciones. Nosotros las construimos y nosotros las hacemos presentes. Construimos una iniciativa popular para adoptar al IPE de autonomía constitucional y la compañía.